¿Cuál fue la mejor idea dormir en estos sitios sin cama? Estoy destruido, acabamos llegando a Petesburgo luego de ocho horas y recuerdo un poco lo que pasó ayer también. Bien, no somos fáciles cerrar las puertas de Rusia. Desde que llegué a Rusia, como hemos sido grupos siempre grandes, casi en todas las ciudades, en vez de quedarnos en hoteles o en hostels, nos quedamos en Airbnbs. Airbnbs, para las que no saben qué significa el concepto de Airbnb, es personas particulares que alquilan sus casas para poder hacer un ingreso extra mensualmente. Lo que es muy rentable para mucha gente en todas las ciudades del mundo, hay algunas ciudades con problemas, hay otras ciudades en países en desarrollo que les sirven muchísimo porque pueden ganar un ingreso bastante grande mensualmente. Lo que yo me di cuenta en Rusia, las casas que nos alquilan son muy diferentes a lo que yo hubiera pensado en algún momento de mi vida aquí en Rusia. Es por eso que el día de hoy, chicos... Es por eso que el día de hoy, chicos, les quiero dar un completo tour por una casa rusa. Son diferentes a lo que tú y yo hubiéramos pensado en familia, así que... Pero primero tengo que hacer algo importante. No, no es rusa, pero... hablo en rusa. Un poco, sí, yo en inglés. La misma. No me quedes más. De nuevo. Ok, sí, sí, sí. Volvamos. ahora sí faltaba un poquito de agua en mi vida comenzamos el tour por la parte de afuera que ya vieron cómo se entra a la casa de aquí es una... bueno en Perú le llamamos quintas, miren, en Perú le llamamos quintas a las cosas que son como un pasadizo después entras a un lugar como un patio así y para entrar necesitas una llave que es este que usa electrónica es un tipo electrónico antiguo antiguo porque esto ya no se usa yo no he visto esto en ningún país que te voy a poner esto en una especie de intercomunicador que va a ser así suena y ya estás adentro ahora esta es la parte bastante interesante y lo que me ha pasado es que hay más de tres casas aquí en Rusia miren esto ah 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 esa corrida fue completamente innecesaria así que ah 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 cuesta 50 rublos esta cosa que sería en soles dos soles 50 rusa es súper barato y más en petesburgo que se hacen desde petesburgo que es una ciudad super barata y hermosa pero vamos a donde tenemos que ir el día de hoy y luego vamos a ver lo de las llaves las llaves en este país como ustedes saben que todas las construcciones en petesburgo que parece una ciudad tan histórica y antigua son sumamente antiguas las llaves aquí son llaves que jamás vi en mi vida y las puertas de aquí son puertas completamente destruidas y antiguas que funcionan a su 50% de capacidad porque jamás puedo abrirlas pero es interesante porque todo funciona a su 50% o 100% de capacidad pero sigue funcionando mientras que funcionan acá están todos felices pero para mi las casas se caen en pedazos o sea las tuberías están bastante derroídas corroídas oxidadas las paredes las pinturas hasta que se caen hay poco cuidado con los los edificios de aquí pero mientras que sigue de pie funcionando yo creo que le va a seguir así ahora vamos a entrar a la casita vamos a entrar a la casita por dentro va a ser bastante interesante Bueno lo que todos hubiéramos pensado es que si abrís esta puerta de aquí hubiéramos entrado al urbiy o al departamento pero se equivocan y lo primero que voy a hacer es voy a mostrarles todo el espacio por orden de distribución o de diseño estructural de la ciudad 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 de estas casas russitas, russoskis o ruskis como le quieran llamar a ustedes comencemos por el baño, el baño es tan simple como esto, yo creo que es el agua caliente que va para la ducha que ahorita se lo voy a mostrar, es que nunca está junto al baño, bueno en los departamentos que hemos quedado los tres que hemos estado, el baño siempre ha estado separado de la ducha, casi siempre en uno nos tocó que estaba junto, medio diseño, medio más moderno, pero era muy parecido como pasó desde que llegamos, no funcionaba la palanca, así que tuvimos que desinstalarlo y hacer algo improvisado para la construcción esta parte les va a tronar la cabeza, esta parte es la cocina, la ducha, la lavandería, eso, si, mira esta es la parte que les decía que me habló en la cabeza, les voy a mostrar rápidamente porque es bastante pequeño, donde está casi todo amontonado y el espacio en Rusia es usado tan eficientemente hasta que me da un poco de rabia como lo usan tan claramente, cada espacio es usado para algo muy funcional en la casa esto, a ver, la parte de atrás, esta de aquí, esta de aquí es la parte de la cocina donde está un escaparate, donde puedes poner utensilios, está en microondas, está la hervidora y está la cocina el día de hoy todo tenemos que limpiarlo porque tenemos que, esto es el espacio pequeño para, digamos, cocinar esta parte de aquí es la lavadora, hasta aquí está todo perfecto, ustedes dirían que es una cocina normal o es una cocina como la pueden encontrar en cualquier parte del mundo una cocina no, digamos, no quiero decir que esta cocina sea normal, pero no es normal para mi estándar a lo que yo estoy acostumbrado, no quiero que me tomen mal, pero eso, miren ajá, lavadora, hasta aquí está perfecto una cocina con lavadora es lo más común también, platos sucios de nosotros la ducha, esta es la ducha más eficiente que he visto en mi vida porque el espacio, obviamente, acá me dijeron, ¿sabes qué? aquí que ponemos no tenemos nada que poner en este espacio, pongamos un lavatorio que sirva como ducha y a la vez sirva como lavadero, así que el espacio fue usado correctamente para mí y se siente que, no le digo que me da un poco de envidia como lo piensan al principio para mí que todo fue pensado sobre la marcha en el momento, pero está bastante león, miren yo cuando vine la primera vez, no sabía, no sabía dónde estaba para darse las manos porque no lo encontraba, entonces descubrimos que tienes que mover esto por aquí y se vuelve el lavadero y se vuelve por aquí, funciona para la ducha, acá está el spray para la ducha y sí, es de la tina, la tina para ducharse y este es todo lo que es la cocina para vosotros, absolutamente todo y las habitaciones y las habitaciones están, ahí está todo mojado sí, está todo como en las tuberías, todo filtra, como te duchas, inunda todo pero las habitaciones están a mi izquierda y lo que, digamos, yo también pensé y dije Henry, pero quizás estas casas están hechas para Airbnb no, porque están construidas hace más de 100 años cuando Airbnb no funcionaba pero ahora funciona perfecto porque son, digamos, tan funcionales y eficientes que es un cuartito con todo compartido y lo alquilas a un precio moderado así que todo el mundo lo puede usar para los viajeros como nosotros es súper barato y céntrico estamos en el centro de la ciudad a un precio bastante cómodo y las habitaciones son, digamos, suficientes para lo que quieres, para dormir nada más tiene un espacio pequeño, les voy a mostrar las habitaciones están todas destruidas porque estamos adentro pero me parece súper interesante, miren esta parte esta es la entrada para la cocina, lavandería y ducha esta es la entrada para el baño, como ya se los mostré y aquí vienen las habitaciones creo que hay como 4 o 5 habitaciones no sé, no sé si gente, digamos no turistas aquí en esta parte porque no he visto muchos he visto solamente argentinos y, digamos, hinchas de fútbol yo creo que sería muy conveniente para estudiantes porque está bastante cómodo el precio y está céntrico y es, miren estoy haciendo el review del departamento, amigo esto es lo que es la habitación, solamente son 10 por 3 metros cuadrados y lo publicitaron como para que entren 3 personas que entran exactamente 3 personas sin moverse pero sí, esto es lo que es y me pareció bastante interesante hacer, digamos, un video sobre esta casa porque fue totalmente diferente de lo que yo alguna vez experimenté en mi vida y la mayoría de casas aquí tienen sofá camas como les dije, eficientemente usaba el espacio siempre como son tan reducidos los espacios en general en todos los departamentos de aquí los sofá camas son como algo muy necesario en este país casi se cae casi se rompe y así se termina rápidamente y espero que les haya gustado este video sobre una casa como es una casa rusa por dentro y intrigante, ¿no? todo lo que... y lo que sí tengo que decir también es muy, muy... un poco insegura pero sí, es bastante interesante todo como es el diseño de diferentes partes del mundo por eso me gusta siempre entrar a casas locales para ver cómo son diseñadas y más las antiguas que antiguamente, digamos, el pensamiento era diferente el estilo de vida era diferente y todo era diferente espero que les haya gustado el video del tour chicos, rápidamente una gira por mi departamento AirBnB ruso y les espero en el siguiente video mañana tengo una noticia super, super, super buena y entretenida para seguir con los videos en Rusia porque yo me quedo dos semanas más y para dejarme dos semanas más tuve que hacer algo bastante interesante pero a ustedes les va a gustar dale me gusta y suscríbanse chicos a todo lo que son nuevos mi nombre es Henry Ronald Adiaz soy peruano viajando por el mundo actualmente en Rusia acabo de terminar mi participación en el mundial con la selección pero siempre feliz y contento sigo viajando a mi próximo destino que ya pronto se les voy a decir cuáles besos y abrazo para todos nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!